Bueno, la idea es que nos comentes un poquito acerca de cómo fue estas dos semanas los destinos elegidos por la gente. Bueno, la verdad que hemos tenido una muy buena vacación de invierno. La gente se ha sido último momento, pero ha sido mucha. Nuestro complejo vacacional en el Valle Calamuchita, una ocupación casi del 100%, las dos primeras semanas de vacaciones de invierno. Y bueno, todos los lugares tradicionales de vacaciones dentro de Argentina, como puede ser la parte de Bariloche, Mendoza, y mucha gente también que ha decidido hacer unas mini vacaciones viajando a Buenos Aires o lugares más cercanos, digamos, de la región. Claro, es así que, bueno, los destinos fueron copados a pesar de la situación económica que algunos dicen que no es la mejor. Sí, hoy hay un cambio, ya se viene dando hace muchos años, un cambio de mentalidad, digamos, en el argentino, de que las vacaciones no se cambian por nada, digamos, son sagradas. Entonces, bueno, aunque sean dos o tres noches, en el transcurso del año se dividen y el descanso necesario, todos los necesitamos, así que, bueno, eso ayuda. Mucho lo que es el turismo local, con los fines de semana largos programados que uno ya tiene todo el año. Y, bueno, lo que son vacaciones de invierno, se ha reducido en la cantidad de días que viaja la gente, pero todo el mundo se toma tres o cuatro noches de vacaciones y de descanso, ¿no? Bueno, ¿qué podés decirnos acerca de las propuestas al exterior? Bueno, dentro de lo que es el exterior, para lo que queda del año, tenemos salidas grupales acompañadas, por ejemplo, a lo que es Machu Picchu, hay una salida especial el 6 de septiembre. Están quedando solamente cuatro lugares, una salida, un aéreo desde Rosario con esta ventaja de, bueno, en dos horas están en el aeropuerto y en dos horas y media están en Lima. Siete noches de alojamiento, haciendo todo lo que es Lima, Cusco y Machu Picchu, con acompañamiento desde Argentina, bueno, con media pensión y con todo incluido. Hay salidas también a Europa, acompañadas, y ofreciendo todo lo que es turismo nacional y todo lo que es el Caribe para desde acá al resto del año, ¿no? Bueno, con respecto a esta alternativa que se da justamente al exterior, ¿hay promociones? Sí, seguimos con las promociones, no solamente en precio. Algo que es importante en esto que hoy se está viviendo, que todos nos preguntamos, sí, aumentaron los viajes por el aumento del dólar. En realidad, si bien hubo un aumento del dólar, que eso es real, bajaron los valores en dólares. Es decir, que en pesos, hoy en día sale lo mismo un viaje que nos salía hace dos meses atrás. Es decir, han bajado el valor de dólares, tanto los aéreos como los operadores, justamente porque, bueno, hay una necesidad también de vender los lugares que ya tenían reservado. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja. Es decir, acérquense porque van a ver que a lo mejor un presupuesto que le presentamos hace dos o tres meses atrás, hoy va a tener el mismo valor en pesos, más allá del aumento del dólar. Así que, bueno, eso ayuda también a que la gente, bueno, siga viajando. Y por otro lado, bueno, los planes de financiación especial que tenemos, a través de las agencias de viaje, los operadores, y una financiación propia que tiene Covaco, específica en este caso para los que son socios de la cooperativa, con un plan que, bueno, hoy no está en el mercado, cuotas fijas de acá a dos o tres años. Y si no, bueno, alguna otra financiación, un plan que le podemos presentar en forma particular a cada uno, ¿no? Bueno, con respecto justamente a las propuestas de pagos, es interesante porque es un margen importante el que se ofrece para pagar. Sí, hoy tenemos promociones, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas para viajar, no solamente por el país, sino al Caribe, donde huele Aerolíneas. Por ejemplo, Banco Nación está en 18 cuotas sin interés, pero a Blanco Nación, como digo, Banco de Entre Ríos, como Banco, digamos, hay como 18 bancos asociados a Aerolíneas Argentinas, lo mismo con Latam, y lo mismo con financiación que tiene Covaco, a través del mercado pago, 3, 6, 12 cuotas, es decir, sigue habiendo financiación. Y como yo decía, lo más importante es que, si bien hubo un aumento del dólar, bajaron los valores en dólares, entonces, bueno, lo que es en pesos, los viajes siguen saliendo igual. Bueno, los destinos europeos que mencionaste, ¿son más buscados que las playas? Depende de la época del año, ¿no? Depende del gusto también de la persona, digamos. Este año particularmente tenemos muchos grupos viajando a Europa, aprovechando esta financiación y estos planes especiales que hemos hecho con las cooperativas, y bueno, haciendo los viajes tradicionales, ¿no? Yendo tanto a Italia como a España, a Francia, digamos, haciendo recorridos tradicionales, pero bueno, estamos saliendo aproximadamente con más de 150 personas en diferentes grupos de Europa, y el Caribe es como que un destino que se vende todo el año, ahí dentro de lo que es el Caribe hay destinos que se van poniendo más de moda que otros, pero la gente lo utiliza más para irse una semanita, a lo mejor en el mes de mayo, agosto, y Europa es como que es el viaje soñado que todos quieren hacer, y bueno, es una vez en la vida, una vez en el año, por lo general también tenemos salidas en mayo o en agosto, en septiembre, pero bueno, varía de acuerdo al clima y de acuerdo también a la situación, pero este año se ha vendido muy parejo ambos destinos, digamos, tanto el Caribe como Europa, con mucha gente viajando. Bueno, preguntarte también para los niños, ¿a partir de cuánto se empieza a pagar el pasaje? ¿De cuándo? ¿De qué edad total, no? Bueno, por lo general, por ejemplo, con respecto a lo que es el aéreo, hasta los 2 años no tiene costo, digamos, es sin costo. Entre 2 y 11 años tiene un costo menor al adulto, y a partir de los 11 años ya paga como una persona adulta, así que aquellos que tengan chicos chiquitos aprovechen, porque es beneficioso. Y después muchos hoteles, por ejemplo en el Caribe, suelen trabajar lo que es la promoción del plan familiar, donde van 2 adultos y 2 menores sin cargo, o de acuerdo a la edad de los menores tienen un descuento de un 50, un 70% sobre la tarifa al adulto, entonces bueno, son beneficiosos también esos destinos para poder viajar en familia, ¿no? Bueno, ¿te gustaría aprovechar a comentar algo más? No, bueno, acercarse acá a la cooperativa, nos pueden consultar, como les digo, hoy en día hay muchísima financiación, ya están los avances de precios de temporada de verano, sea para el Caribe, sea para lo que es Brasil, sin duda nuestro destino favorito en el verano, ya hay tarifas especiales tanto en bus como en aéreo, así que bueno, los invitamos a que se acerquen, y a que nos consulten, y que vean realmente los planes de financiación que ofrecemos a través de la cooperativa. Agosto tiene un feriado próximo, así que, ¿hay algún tipo de viaje breve para aquellos que quieran estar saliendo, o en septiembre, o en los meses que queden del año? Sí, los fines de semana largos, como les decía, ya son un clásico, y la gente, ahí sí lo reserva mucha anticipación, por ejemplo, en nuestro complejo en Córdoba, ya no tenemos lugar, ni para agosto, ni para el de octubre, para la fiesta de la cerveza, pero igualmente hay otros complejos que ofrecemos, así que bueno, los destinos tradicionales pueden ser eso, las sierras, que son dos o tres noches, no lo puede hacer, sin duda la zona entra al río también con las termas, y bueno, lo que es Buenos Aires, hoy Buenos Aires ha crecido mucho también desde el punto de vista de lo que es turismo, hay muchísimas alternativas para toda la familia, con show de teatro, es decir, les podemos ofrecer ya dos o tres noches de alojamiento, con entradas a ver obras de teatro, espectáculos musicales, es decir, hoy la gente aprovecha también la cercanía, en este caso con la capital, y disfrutar de una ciudad que es hermosa, más que nada, los fines de semana largo, que no hay tanta gente, y uno se puede mover más tranquilo que un día de semana. Muy amable. No, gracias a ustedes por haber venido, los esperamos.